Una vergüenza que una mujer venga aquí con gritos e insultos contra otras mujeres cuando nos está representando, e insisto, y calle, y calle cuando asesinan en un recinto policial a una mujer. Usted miente cuando habla del partido político al que yo represento, la Revolución Ciudadana, porque yo era secretaria ejecutiva en ese momento. ¿Qué es lo que busca usted? Que se la nombre Presidenta de la República. Quería ser Vicepresidenta de la República. Como no se accedió a sus caprichos, no hizo mejor cosa que ir y vender sus principios. Usted llegó por la Revolución Ciudadana. Nadie daba un voto por usted si no era por la lista 5, por la Revolución Ciudadana, donde nos pidió ser parte, porque si no ese número, esa lista, desaparecía del registro de organizaciones políticas en el CNE. Ese número está vivo gracias a nosotros el día de hoy. Tanto usted no representa a nadie que en los ríos, en estas elecciones, usted y su esposo son los grandes perdedores. Gracias. Gracias, señora asambleista. Tiene la palabra la señora...